hola qué tal bienvenidos a vtv 24 horas hoy estamos a viernes 3 de noviembre de 2017 les hablamos de la wordpress foto 2017 que estará abierta hasta el 19 de noviembre en el antiguo depósito de aguas del centro cultural monte hermoso les contamos les enseñamos ahora a continuación algunas de las imágenes que pueden ver en esta exposición la primera foto la imagen ganadora es esta es un ejemplo exacto de fotoperiodismo de oportunidad el asesinato del embajador ruso en turquía durante una exposición foto del veterano reportero turco bruján ozbal kili imagen impresionante por su crudeza y aspecto y aséptico en torno la siguiente imagen vemos como el fotógrafo de retun jonathan batman captó el momento en el que esa evans una manifestante pacífica de 27 años fue drásticamente arrestada por dos policías mientras ella permanecía impasible esta mujer participaba en una propia en una protesta sobre el fatídico tiroteo de la policía un hombre un varón que negro que fue disparado a quemarropa mientras era red era retenido en el suelo por dos oficiales de policía de raza blanca la tercera imagen de badim girar nos muestra el momento en el que dos refugiados ayudan a una mujer a cruzar en un río en su ruta macedonia de cat el 14 de marzo de 2016 centenares de refugiaros abandonaron ese mismo día el campamento en el que permanecían instalados en la frontera entre grecia y macedonia poco después de que las autoridades macedonias anunciasen el cierre de sus fronteras en esta cuarta imagen podemos ver el abrazo entre dos refugiadas nigerianas en un centro de detención que alberga centenares de mujeres en libia que inmortalizó el alemán daniel eter y ya en esta quinta imagen la gente lleva una bandera del american and my home man warrior society en un campamento de protesta contra dakota access piperlin en dakota del norte de eeuu este es un ejemplo de algunas de las fotografías que se pueden ver en esta exposición y a continuación les dejamos con un grupo de imágenes que podrán descubrir en esta muestra y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.